Chacos, ¿qué van a estar? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy se ve una review interesante de este amigo Molina. Carta que está a 70.000 monedas y que bueno, me la dejó un poco porque claro, si Jesús Navas está por ahí gratis, se puede comparar a Jesús Navas porque la verdad que están muy parecidas en estadística. El Molina, sabemos cómo es la carta y hemos probado la carta Showdown. Y a probar esta carta de mi amigo Molina, con 3 y 3 que es lo malo, elevado, elevado, que está bastante bien, me gusta ese detalle. 1.75 de altura, carta que ha link perfecto con Depol, con Correa, si es que aún los tienen. 94, aceleración, 95, Sprint para esa carta bastante bien. Buen remato 82, fuerza de tiro 85, tiro largo 83, efecto 85, pase largo 85 que no me convence mucho ese pase. Visión 84 que tampoco es lo más convincente. Tiene buena agilidad y buen balance esta carta de Molina, buena reacción. Compostor 86 que es lo peor que tiene la carta, defensivamente hablando. Bueno, a ver si le puse Ankala, 94 de agilidad, 90 de balance, está bastante bien. Regate 90 para la carta, 88 de barría para la carta también. Buena, what the fuck, se me cayó mi celular. 94 por ahí en entrada, 99 de energía que me gusta eso comparándolo por ahí con Jesucito. 82 de fuerza, 93 de agilidad. Carta buenísima, tiene que ser que largo, pase elegante. Me gusta que tengan pase elegante estas dos cartas. Si sos nuevos en este canal, el Papa le invita a que se suscriban. A ver qué tal va la carta, la review de Valdella la tiene en este canal también. Que tiene buen pase, me gustó mucho. Y también está este amigo Molina. Vamos a pegar su pase ya, a ver qué tal va. Es mejor que Jesús Navas, mejor que Marcos, mejor que un Klaus seguramente. Bueno, lo va a hacer. Dije Klaus porque es una leyenda de mi canal. Así que vamos a probar ese amigo Molina que no vamos a ver tanto, igual es un lateral. Así que vamos a pegar la carta. Vamos allá. Uy, qué bien Molina acá, tenías que defender y la defendiste muy bien. Buena Molina. Molina, bien Molina, bien Molina, buena asistencia, buena asistencia. Uy, ¿llegará? Oh, llegó, llegó. Uy. Bien Molina, qué buena velocidad, el pase ahí fue terrible, oye. Dale, Molina. Así que ahorramos, eh. Así que ahorramos, perfecto, perfecto. Bien Molina, buena velocidad. Molina, sacala, bien Molina. No. ¿Qué es Molina ahí? Ojo con Nazario justo. Si pasaba era gol. Ya sabemos cómo es Nazario alquiler. Oh, ¿sí? Corre más. Vamos, vamos Molina. Vamos Molina. Vájate Ronnie. Vájate. Oh, qué bien. Oh, qué buena. Easy. Qué golazo. Molina, qué bien, amigo, contra Davis. Ah, importante. Es contra Davis. Uy. A ver, pasa por acá. No, espérate. Hacemos que venga. Buena velocidad. Vamos. Bien Molina, bien. Quitando. ¿Y el pase? Ay. Acá el pase. Saca la Molina. Menos mal. Bien Molina, bien. Uy, qué buen centro, compañero. Qué buen centro de Molina. Empezó con un pase increíble y después un centro espectacular. Buen pase acá de Molina, amigo. Qué bueno. Molina cerrando. La verdad que Molina me parece un gran lateral, eh. Molina. Uy, Molina. Aguante Argentina. Aguante Messi. Molina el arco. Uy, qué rica velocidad. Ujú. Qué buen pase. Venga, al enverde. Asistencia de Molina. Chacos, conclusión final de la carta de mi amigo Molina. A ver, es una carta baratita. Está perfecto. Es rápido. ¿Es mejor que Jesús Navas? No. No es mejor que Jesús Navas. Ya lo han visto en game. Le he pegado con dos de química con tres porque quería ver cómo era la defensa en game. Para ver si empeoraba, por decirlo así. Tenía que poner solo un argentino, si no me equivoco. Me compré a Modric, que seguramente lo suba en la mañana. Estaba la titoluca. El lucota. Y no es mejor para mí que Jesús Navas. Me parece mejor que la carta de Marcos, que seguramente muchos de ustedes lo tendrían, la carta Futs Fantasy. O era Futs Verde, no recuerdo. Es que ya me confunde los dos. Creo que era Futs Fantasy, ¿verdad? Futs Fantasy. Cuatro skis que tiene. Me parece que sí mejora esta carta. El pase me gustó mucho. Creo que el pase es un Elite Os. No es mejor pase, por ejemplo, que de mi amigo Valdé. Es un buen lateral. Tampoco es que mejore tanto a un James, por ejemplo. No lo mejora tanto por ahí. Está al nivel de un Frimpong. Me parece un poco peor, seguro. O sea, Frimpong tiene más velocidad. Tiene buen físico. Me gusta el físico que tiene este Nahuel Molina. Uno de cinco se ve bastante alto en game. No tanto como Valdé. Uno de cinco. No, perdón. No tanto como Valdé. Más alto se ve que Valdé. Valdé yo pensé que iba a ser más alto, pero esta molida se ve un poco más grande. Al tamaño de Rizzi James, me gusta. Tiene buen cuerpo. El pase está bastante bien. El regate está bastante bueno. Creo que es una muy buena carta por 70k. Ahora, papas. ¿Merece la pena todavía Jesús Navas o me quedo con Molina? Opinión personal para mí. Para mí. Sí creo que vale mucho la pena irle a Jesús Navas. Mucho más ahora que ha pegado a este amigo Molina. Es cierto. Tiene un punto más en velocidad, se supone, en global. Obviamente que no. Tiene más aceleración que, bueno, es evidente. Quizás este Akan defienda más. Puede ser. Pero la verdad que Jesús Navas lo siento un lateral muy sólido. Me gustó más el pase de Jesús Navas también. Y eso que no tiene pase elegante y nada de esas tonterías. Se mueve mejor, por supuesto. Pero lo más importante es que, claro, papas. Jesús Navas no tiene físico. Molina puede tenerlo. Ese es un detalle. Yo igual seguiría insistiendo por Jesús Navas. Yo seguiría insistiendo, chicos. Si le gusta más el otro, pues no pasa nada. Lo mandan en SBC. Es un 5.85. Tampoco es que sea la gran cosa. Y tiene 5 skills también. O sea, eso también aporta mucho. Es débil, pero cuando defiende se siente muy sólido, como digo. Y me gusta. Me parece muy buen lateral este Jesús Navas. Eso que no lo he pegado tanto. 17 partidos. Pero creo que está bastante bien para dar una opinión. Yo lo voy a vender este Molina. Como digo, vale la pena Jesús Navas y mucho más. Me parece mejor lateral que este Molina. Por el pase, 5 skills, movilidad. En físico están bastante bien, muy parecidos. Se bloqueó esta vaina. Pero como digo, yo creo que el pase, la velocidad, están muy parejos. Y sobre todo lo sentí. Es que son muy buenos ambos. Pero me quedaría antes con Jesús Navas por las skills. Porque es gratis. Y bueno, ese español por ahí me parece que sí es mejor. Yo diría que sí es mejor. Defensivamente también me parece mejor. Lo único que sí es la presencia que tiene Molina. Porque tampoco es una presencia así como de alguna del Sander Arnold, de un Walker. O sea, es una buena presencia como la de un James. Pero está en ese nivel. Yo creo que igual este Jesús Navas sí es mejor que James. Mejor que a Frimpón también. Me parece que está en ese nivel. Molina está en el nivel de James. De Frimpón. Pero ahí nomás, yo creo. Cartas similares está por ahí. Si es que no quieres elegir a Jesús Navas, pues está este, ¿no? Pero yo te lo recomendaría. Y si seguramente no puedes con esta carta que está a 70k de Molina, pues te recomendaría seguro. Es que es el único que te puedo recomendar. Porque de Marcos está al mismo precio casi. Así que te recomiendo a ese. Jesús Navas está en el nivel 20, si no me equivoco. Así que puedes elegirlo si quieres también. Espero les guste esta review. Y nada. Chacos, una mini review en lateral. Lo quiero. Gracias por ver este video. Adiós. Pa, pa.